de niño, ¿por qué a ti? ¿Qué pasó aquí? Los mongoles descubrieron que mis hijos quemaron un carro de provisiones. Me obligaron a elegir a cuál de ellos matarían. Oh, lo siento. ¿Y tu otro hijo? Se lo llevaron. Seguro fue idea de chuta quemar las provisiones. Puede que siga vivo. ¿A dónde fueron? Cruzando el puente. Cruzando el puente. Cruzando el puente. ¡Suscríbete! Las huellas conducen a ese lugar ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oy! ¡Adiós! 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 ¿Qué es de una siedad opele grúso? ¡Adiós! Por favor, libéreme. Pronto estarás libre. Gracias. Tu padre me contó que eligió salvarte. ¿Salvarme? Los mongoles le dijeron que eligiera a uno. Dijo el nombre de mi hermano sin dudar. Cuando vio que iban a matar a Genta, les rogó que me mataran a mí. No puedo enfrentarlo. Esto pasó por pedirle ayuda a Genta para quemar ese carro. ¿Qué quieres que le diga a tu padre? Que no pudiste salvarme. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hasta una vocals. ¿Qué quieres sentir? ¿Cómo? Bueno. ¡Suscríbete! 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 La culpa fue demasiada. Se quitó la vida, pero en realidad lo forzaron los mongoles. Vamos a ver. Vamos a ver.